welcome nómadas me he comprado unas gomas vamos a abrirlas vienen un montón de gomas como habéis visto esta es de 4,5 kilos de resistencia vamos a comprobarlo con el dinamómetro y vemos que yo tiro y la resistencia cambia la resistencia cambia me han engañado me han dicho que era 45 kilos de resistencia y a la residencia no son 45 kilos sino que es variable que tengo que hacer poner una reclamación denunciar les pues hoy explicaremos cómo funcionan los distintos tipos de resistencia en el entrenamiento vamos a ir bueno pues hoy veremos cómo afectan los medios de entrenamiento los tipos de resistencia biomecánicamente en el entrenamiento qué tipos de resistencia de medios de entrenamiento podemos encontrar podemos encontrar resistencias inerciales resistencias no inerciales y otros medios de entrenamiento pues como podrían ser la electroestimulación o las superficies inestables inerciales nos referimos a que dependen de la masa pesos poleas máquinas etcétera y no inerciales obviamente es que no dependen de esa inercia de la masa elásticos neumáticos hidráulicos motorizadas whatever si empezaremos con las inerciales las inerciales a que juegan juegan a dos cosas juegan a tener peso y a tener momentum va a tener cantidad de movimientos y juegan a tener masa por gravedad y juegan a tener velocidad a tener masa por velocidad es decir ofrece una resistencia proporcional a su peso pero a la vez es bueno pues esta resistencia depende ese peso depende de la velocidad a la que se esté moviendo si a la dificultad de frenarlo sobre todo es decir por sí solas tienen un peso pero a la que tú lo mueves ese peso esa resistencia que ofrece cambia a velocidad baja cambia muy poco pero a velocidades altas cambia muchísimo y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular o de intuir esos perfiles de momentos de resistencia así aquello de adecuar el perfil de momentos de fuerza al perfil de momentos de resistencia de un modo más o menos gráfico que podríamos ver a velocidades bajas en un gráfico fuerza recorrido si no es tiempo sería recorrido si el concéntrico y de vuelta en excéntrico concéntrico en azul y de vuelta en en rojo veríamos que aunque el peso es el peso nos ofrece una resistencia que es algo variable en la transición excéntrico concéntrica aquí nos ofrece un pico de fuerza y en la transición concéntrico de excéntrica al final del recorrido si nos ofrece un valle de resistencia esto sucede cuando la velocidad es baja que sucede cuando la velocidad es más elevada pues que esos picos esos valles se ven acentuados el pico en la transición excéntrica concéntrica se vuelve muy muy grande y el valle en la transición concéntrico céntrica se ve muy muy reducido lo cual es muy importante tener esto en cuenta a la hora de calcular qué resistencia real te está ofreciendo esa carga de 10 kilogramos sí porque puede ser 20 y casi cero eso es así qué sucede con por ejemplo con las máquinas y las poleas especialmente con todo lo que conlleve una polea y haya rozamiento pues que bueno aquí he mantenido las dos gráficas y un poco diluidas pero que en concéntrico te resiste el rozamiento y en excéntrico a te suaviza porque frena lo cual de esa sensación falsa ese mito de que las poleas el trabajo es constante no es así trabajo en las poleas los constantes si tú trabajar lento es más constante obviamente porque hay menos picos pero lo que sucede es que en el concéntrico tú notas bastante resistencia pero en el excéntrico tú notas que bueno pues que está más suavizado y tu sensación es de un trabajo más o menos más gradual más agradable más constante pero es falso vamos a ver ahora ejemplos de resistencias inerciales como podrían ser las barras las barras tienen 6 grados de libertad aunque dos en algo de restricción a qué me refiero con esto me refiero a que una barra tiene las tres traslaciones aquí en flechas azules y la barra tiene a sobre todo este movimiento pero tanto este como este que existen una mano puede compensar la otra lo cual sí que existen la barra tiene 6 grados de libertad pero dos se compensan con las propias traslaciones de cada una de las manos al estar las manos unidas pero tiene 6 grados de libertad una barra en punta o un pivote aquello típico que clavamos la barra en el suelo tienen menos grados de libertad tiene técnicamente tiene 3 grados de libertad tendría 2 de traslación y 1 de rotación la barra sólo puede moverse en un plano porque al estar pivotada la distancia siempre se mantiene la misma lo cual no puede jugar a profundidad y sólo puede rotar así porque al tener un punto anclado una punta anclada al suelo no puede ni rotar así ni rotar así mancuernas las mancuernas tienen seguidos de libertad cada una si usamos dos puesto en 12 grados de libertad eso significa que cuando trabajamos con mancuernas cada mano va por libre y cada mano puede moverse en todas las direcciones y puede hacer todas rotaciones eso a nivel de libertad de algunos lo llaman funcionalidad es un error de complejidad es muy muy complejo porque hay 12 grados de libertad a gestionar por eso con el trabajo con mancuernas podemos levantar mucho menos kilos porque porque tenemos que gestionar 12 grados de libertad y mis queridas kettlebell las kettlebell también tienen 6 grados de libertad obviamente pueden trasladarse en los tres ejes y pueden rotar en los tres ejes lo que pasa es que tiene un agarre excéntrico que significa agarre excéntrico significa que la mano está fuera del centro de masas que normalmente el centro de masas coincide en una distancia equidistante a los dos agarres es que tenemos los agarres o dentro de la mano si estamos usando mancuernas la que te bel no funciona así la que te bel siempre el centro de masas está alejado del agarre bueno a menos que la cogeses por debajo eso significará que siempre tendrá un momento que te que te va a hacer alguna jugarreta si eso es algo interesante de la que te bel y la otra cosa interesante que la te bel ya haremos vídeos propios de la que te bel pero es que esa misma dinámica hace que el momento sea mucho mayor porque el centro de masas está muy muy alejado lo cual coge mucho momento de inercia si la estamos usando balísticamente no sé si habréis visto a alguien entrenando con cadenas se ponen unas cadenas normalmente son muy muy gruesas muy espectaculares pues las cadenas nos pueden servir como lastre o como residencia variable la verdad es que si lo usas como lastre como este primer chico de aquí pues bueno pues para postureo y para likes en instagram está muy bien pero realmente con un chaleco ya harías lo interesante es cuando lo usas como resistencia variable qué significa eso significa que en algún momento la cadena está en contacto con el suelo o está muy en contacto con el suelo imagínate que si tiene 15 eslabones pues hay 10 en contacto con el suelo y cuando tú estás arriba pues o no hay contacto con el suelo o hay muy pocos en contacto con el suelo por ejemplo 2 eso significa que abajo te pesaba mucho menos y arriba te pesa mucho más eso a nivel de entrenamiento es bastante interesante porque estamos compensando ese efecto del momentum de la velocidad en la ejecución de cargas inerciales aquí lo veis en un gráfico donde donde veis que el peso pues es incremental a lo largo del recorrido eso hace que tú tengas un valle donde antes tenías un pico por la inercia en la transición de céntrica concéntrica y ahora tengas un pico en la transición concéntrica céntrica donde antes tenías un valle lo cual si lo haces más o menos bien te puede compensar y te puede generar un momento resistencia más o menos continuo durante todo el recorrido y eso es muy interesante si lo haces bien y qué pasa con las poleas las poleas volvemos a los grados de libertad si nos ponemos puristas tienen hasta seis grados de libertad tienen tres muy claros que son las tres traslaciones luego sí que es verdad que pueden rotar así y asá lo que pasa es que hay muchas poleas que no es que no puedan rotar así sino que tiene unos cojinetes lo cual rotar así no te ofrece resistencia según el maneral porque hay manerales que te van a permitir más o menos grados de libertad y sobre todo si bajas y bajan dos poleas pues van a anular algunas cositas pero bueno pues están un poquito más restringidas que las barras por ejemplo pero no mucho más lo interesante de las poleas y ya lo vimos en su día y no voy a insistir más es que las cuales pueden redireccionar pueden des multiplicar o dividir o pueden multiplicar y ya todo esto lo tenéis en el vídeo de poleas y palancas si hablamos de poleas tenemos que hablar también de las flywheel de las cónicas o las yo yo aquí tenéis un ejemplo de yo yo y un ejemplo de de cómica donde bueno pues la lo que consigue esto es que te dé un pico un hachazo en el excéntrico si hay un pequeño delay entre el final del concéntrico y el inicio del excéntrico hay un pequeño de ley lo cual significa que luego pues para compensar de tener un hachazo muy muy grande en la transición excéntrico concéntrica lo cual acentúa mucho pero que mucho más ese efecto inercial cuando trabajamos con poleas cónicas o con yo yo realmente estamos buscando ese efecto este pico en la transición bueno el final del excéntrico no se da justo en la transición sino que se da hacia el final del excéntrico y hasta la transición excéntrica concéntrica sobre esto ya lo trataremos en otro vídeo un poco más en concreto y por último respecto a las inerciales tenemos las máquinas y las máquinas que nos ofrecen pues nos ofrecen un grado de libertad lo cual me dirás hombre que poco ya pero la gracia de tener un solo grado de libertad una es que hay una estabilidad brutal lo cual te permita manifestar muchísimos newtons y aparte te permite si quieres no es obligatorio si quieres fuerzas intencionales es como empujar una pared una pared tiene cero grados de libertad pero tú puedes empujar de muchas maneras contra la pared cuál es la gracia de las máquinas pues son que a priori gracias a unas poleas excéntricas a unas poleas en forma con formas no redondas podemos ajustar si la máquina está bien diseñada el perfil de resistencias al perfil de fuerzas eso también lo vimos en el vídeo de blancas y poleas pero bueno aquí repaso un poco los ejemplos nos vamos a resistencias no inerciales cuáles son las resistencias no inerciales pues las residencias elásticas las neumáticas las hidráulicas y las motorizadas sé que algunas no las habréis visto yo comento un poco por encima todas elásticas ya hemos visto en el vídeo presentación pues podríamos tener muelles o gomas normalmente trabajamos con gomas pero bueno también podrían ser muelles la diferencia entre las gomas y los muelles es que las gomas sólo funcionan en tracción tu tracción así ya te devuelve una resistencia y luego la tienes que frenar si no sólo es concéntrico es concéntrico céntrico pero sólo en una dirección y el muelle en dos direcciones muelles puede ser estirado por aquí también puede ser comprimido lo cual te da resistencia en ambos sentidos generalmente cuando trabajamos con muelles las máquinas de pilates por ejemplo trabajan mucho con muelles suelen trabajar sólo en tracción pero bueno que sepamos con muelle también se puede comprimir y está haciendo fuerza de la misma manera como hemos visto antes pues una goma te ofrece resistencia de manera lineal en función del recorrido y cuanto más las tiras más resistencia te da y luego cuando más vuelve a la estado inicial menos resistencia te da esas líneas son lineales son líneas rectas pero la vuelta hay un fenómeno se llama histéresis que hace que no sea exactamente lineal hay un poquito de barriguita pero muy muy poco si la gracia de las gomas como las cadenas es que te dan un pico de resistencia al otro lado si las cargas inerciales se dan un pico de resistencia en la transición excéntrica concéntrica estas te lo dan al final del recorrido en el concéntrico excéntrico pero algo que la gente suele olvidar es que una goma no siempre la pendiente no siempre es tan inclinada si tú puedes ajustar esa inclinación con la misma goma si puedes cambiar de goma obviamente o de elástico pero con la misma goma tú puedes pretensar la entonces tendrás una residencia inicial mayor y a un recorrido igual el porcentaje de incremento será mucho menor lo cual aunque un elástico a priori de 0 al recorrido te puede dar 0 resistencia a bastante resistencia si tú las pretensado previamente te puede empezar a bastante resistencia a un poquito más de resistencia sólo hace falta ajustar la goma normalmente un poco más ligera de lo que tú querrías la pretensas y ajustas exactamente qué resistencia quieres al inicio qué resistencia tienes al final lo que es impepinable es que la goma al principio te ofrece menos resistencia y al final te ofrece más resistencia la única manera de compensar esto es que tú vayas moviendo el anclaje de la goma lo cual al final pues para que tienes una goma y no usas una cuerda un palo máquinas neumáticas yo hice la tesis con esas máquinas a funcionar con aire comprimido aquí veis el el pistón lo que no veis es el compresor de aire comprimido que algunos cables y no se suele poner incluso en otra habitación porque aunque carga de vez en cuando pero cuando carga hace ruido hace un poco de ruido las neumáticas la gracia de las máquinas neumáticas es que a priori a nivel teórico no se ven afectadas ni por ni por nada inercia porque hay ninguna masa ni por la velocidad sí lo cual durante todo el recorrido te ofrecen la misma resistencia esto es absolutamente real no hay un poquito de de panzeo como hemos visto en las inerciales porque hay algunos mecanismos que son inerciales en la propia máquina a nivel puro el aire no debería ser así pero 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 estás moviendo cosas que son inerciales por tanto sí que va a haber un poquito de esto pero muy muy poco la verdad es que hay muy muy poco y te y la ventaja de una neumática es que te ofrece la misma resistencia independientemente de la velocidad lo cual si tú quieres entrenar explosividad puedes estar tranquilo porque no te va a ofrecer picos de resistencia en donde estás más débil que es en la transición excéntrico concéntrica lo cual 10 puntos para las neumáticas las hidráulicas que mucha gente lo confunde el pistón es hidráulico no va conectado a ninguna ninguna máquina de aire comprimido etcétera porque simplemente es como una jeringa llena de un líquido lo que sucede con las máquinas hidráulicas es que sólo hay concéntrico o sólo hay resistencia nunca te va a empujar ella en contra o sea nunca vas a poder hacer un excéntrico una máquina hidráulica si el agua nunca te empuja por así decirlo si tú vas a la piscina y haces así pues se resiste pero cuando haces asá se resiste para el otro lado lo cual estás haciendo concéntrico 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 de unos de agonistas concéntrico de antagonistas es la diferencia respecto a las neumáticas funcionan muy parecido si una resistencia que es independiente a la velocidad es independiente a la masa pero aquí sólo te ofrece resistencia nunca te va a empujar si solo concéntrico y por último por comentar las pues las máquinas motorizadas que bueno pues que antiguamente el ejemplo eran las isocinéticas en misma velocidad se programaban que te ofreciesen la misma velocidad durante todo el recorrido y tú hacías una serie de análisis porque servían para investigar pero hoy día la verdad es que se están empezando a incorporar a los gimnasios y no sólo son isocinéticas sino que son programables absolutamente todo el recorrido resistencia y velocidad sí lo cual bueno pues es bastante interesante si sabes por último y por no dejarme otras cosas pues vamos a hablar muy brevemente de la electro neuro mi estimulación o electro estimulación y de las superficies inestables electro neuro mi estimulación superficies inestables la electro estimulación puede ser local o puede ser global si es local llamarle complex y la marca más conocida ojo no me pagan si ninguna marca comercial que salió en este vídeo me ha dado un duro pero la electro estimulación local no es estar tumbado en el sofá mientras trabajas pasivamente sino la idea aunque se puede pero eso sirve de muy poco la idea es provocar una contracción mayor porque la electricidad simula muy bien la actividad neuronal para que haya una contracción mucho mayor y así bueno pues tú aprendas a reclutar más unidades motoras más fibras musculares si no hay actividad de aquí pues la verdad es que va a servir de poco si va a servir de poco pero bueno sí que trabaja el bistec que llamo yo sí que trabaja el bistec va muy pero que muy bien para procesos de rehabilitación etcétera cuando cuando cuesta ejercer una contracción muscular pues es una ayuda que como la contracción viene externamente pues tú voluntariamente intentas conectar con el músculo y como hay respuesta la conexión se genera mucho mejor y ya luego se puso de moda y ya no está tan de moda gracias la electro estimulación global así quedan esos chalecos que te que te freía os digo que te freían porque la gente hacía mucho el café y hubieron algunos casos de rabdiomiólesis si tú globalmente estás provocando de contracciones a todo el cuerpo y encima haces movimiento como se vendía no haces un entreno con el chaleco y no sabían los cuantos y trabajas mucho más músculos y lo trabajas mucho más si es cierto trabajaban tanto que generaban unas lesiones musculares brutales unas micro lesiones musculares brutales y la verdad es que bueno pues hubieron algunos problemas si pasó de moda es que era una moda y por último bueno pues yo no soy gran fan de la superficie inestables pero están ahí si están ahí sí que más adelante también bueno vamos a hablar un poquito más de ellas pero bueno se procede inestables aquí he puesto un continuo no de totalmente estable está en el suelo o de tener un agarre estable que sea una barra y tú estás suspendido pues en esa transición pues tú puedes tener una superficie inestable en el suelo que tú interactúes con un material que este material interactúe con el suelo esta interacción con el suelo puede ser estable un estable y tu interacción con el material puede ser estable estable de ahí el bosco no que se puede girar both sides up por su se puede girar entonces puedes hacer que la superficie estable esté en contacto contigo o que la superficie estable en el suelo y al revés luego podríamos tener que ser un aparato en suspensión normalmente conocidos como trx trx una marca comercial donde tú puedes coger el trx con las manos o te lo puedes poner en los pies incluso podría jugar a que la interacción con el suelo ya sea con manos o pies que te has quedado libre podría ser estable en estable con una superficie en estable y hasta llegar a suspendido totalmente que volvería a ser una situación estable sí porque las manos en una barra pues están estables yo no soy gran fan para el trabajo de fuerza con superficie en estables porque hay fugas de fuerza si tú quieres trabajar fuerza la superficie necesitas que sea lo más estable posible lo cual no hagamos inventos si si tú quieres trabajar fuerza tiene que haber estabilidad si tú quieres trabajar control motor que quieres trabajar estabilidad de la articulación no le pongas tanta resistencia no le pongas tanto peso sí y entonces sí que puedo 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 entender el trabajo en superficie en estables y lo puedo defender sí pero cuidado que no nos flipemos si no no caigamos en en hacer el circo y por último un pues pues un resumen no tendríamos resistencias que dependen de la velocidad tendríamos resistencias que dependen del recorrido sí pues unas te dan un pico en el centro concéntrico y otros te dan un pico en el concéntrico excéntrico si todo lo que sea peso si es de ese estilo todo lo que sea elástico es este otro estilo las cadenas juegan a dos bandos sí porque bueno como son las cadenas usadas como peso variables y con un peso incremental sí porque así que es verdad que depende de la masa por tanto de la velocidad pero bueno como más recorrido pues te da más peso pues también te da un pico en la transición concéntrica excéntrica luego tenemos tipos de resistencias que no dependen ni de la velocidad ni del recorrido es decir no hay picos de resistencia como podrían ser las neumáticas o las hidráulicas sabiendo que sólo es concéntrico concéntrico y luego está que tú algunas resistencias que tú puedes programar tanto recorrido y o velocidad y o resistencia si tú los programas y la máquina se encarga de ofrecerte el recorrido la velocidad y la resistencia en cada uno de los puntos que tú has programado eso serían las máquinas motorizadas y con esto pues pues bueno pues el vídeo y ya está así un vídeo me apetecía mucho pues salir del croma y como resumen es que hacer un ejercicio con gomas o con poleas o con pesos y creer que son iguales es como creer que es lo mismo conducir un quad que una moto acuática si se parece la postura pero realmente tienen poco que ver a niveles dinámicos a niveles biomecánicos a niveles cinéticos lo cual ojo y ojo la cinemática la descripción del movimiento no define a la cinética la dinámica las fuerzas de las cuales se componen el movimiento y al final el entrenamiento de lo que va es de fuerzas y así que bueno pues con esto y un bizcocho pues hasta el próximo vídeo recuerda el que no entrena se desentrena y chao pescao